¿Pero qué pasa, rojillos? Aquí estoy con el becario que me lo saca a pasear. Exacto. Si no, se me queda encarraído dormido como un marrata. Tempranito, eh, madrugando, once y media de la mañana, para que vean. Para él es madrugando, arranca, arranca ahora. ¿Aún no ha desayunado? Yo estuve trabajando y sí, la verdad es que no he desayunado. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, nos hemos venido un poco a chusmear el día de las peñas, ¿no, becario? Exactamente. A ver cómo va este movimiento. De momento la cosa está un poco parada, aquí no vamos a caminar. Aquí doy poca cosa, un par de charangas y de momento poca cosa más. Vamos a ver si el becario se invita a un frito o un pincho para darle un poco de alegría a la vida. Yo te invito a un pincho o un frito para darle alegría. No, 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 producción. Producción invita a un pincho o un frito para darle alegría. Música, música, vamos, no, becario. Bueno, estábamos con la música, ahora venimos. Venga, seguimos. El día de las peñas, vamos. Las puedo entrevistar, chicas? Sí. Se ve que no tienen ni idea de hoy que juega los Asuna, ¿verdad? Con el Depor. Ah, eso, eso. Bueno, nada, les voy a pedir, ¿cuál sería el marcador del día de hoy? Que juega contra el Depor. Contra el Depor. Dos-sulo a favor de dos Asuna. Bien, bien. Yo tengo un empate también, uno-uno. Uno-uno. Pero voy a decir, no voy a perder Asuna porque soy del Zaragoza. Hola, Rosa. Eso lo voy a cortar. No, 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 no se corta nada. Ándale, que pierda dos Asuna porque es del Zaragoza. Aquí se vale todo, aquí se vale todo. Los maños son bien recibidos. Uno-uno. Uno-uno. Es que ha subido a primera emisión. Ah, bueno, eso. Estamos en primera emisión. Por poco tiempo también. Para bajar. Estamos viviendo un sueño americano, los del Wester. Pues muy bien. Pues bueno, pues nada. Vamos aprovechando a tuve porque sabemos que se nos acaba. Entonces ya. Aprovechar. Va, que va. Pues muchas gracias. Pues me he pedido un favor yo. Un favor. ¿Qué quieres? Eso más. Marcador para el día de hoy. ¿Eh? Marcador para el día de hoy. ¿Qué es suficiente? ¿1-0? No sé. No, 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 pero uno más ambicioso. O sea, es uno siempre sufriendo. 1-0. 1-0, venga. En el último minuto. No, pues peor. ¿No se oye? No, sí se oye, sí se oye. Por eso hay que echarle garra. Pulmón. Pues bueno, empezó esto de las peñas. Vamos caminando hacia el aislamiento. ¿Qué es la peña? ¿Estás lista, vamos? Pues a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Chicos del Depor, ¿les puedo hacer una entrevista? Bueno, pues les presento al jefecito, el amo y señor y sabio de todas las preguntas del fútbol. ¿Ok? Ah, que te les pregunte yo. Claro, tú. A ver, a ver. ¿Qué se siente estar aquí en Pamplona? Muchas gracias. La primera vez que venís. Encantado, 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 encantado. Encantado. Mucho gusto. Lo siento, me la vais a perder. No, no, no. No, joder, que nos han matado los tres puntos. ¿Qué maldad? No, nosotros ya no llegáis. Nosotros estamos más necesitados. Que no llegáis ya, ya no llegáis. Para nada, pero has perdido un partido. Uno al año no hace daño. ¿A cuántos tenéis? No pasa nada. Nosotros son a 10. ¿Qué tal? 63 tenemos nosotros. Vosotros tenéis 54. 9. Si nos ganáis hoy a 6. No llegáis. Bueno, 8 partidos de reysta. Bueno, ¿qué tal el nuevo entrenador, chicos? ¿Cómo lo dices? Bueno, no sabemos, pero bueno, tiene buena pinta. El Tenerife lo odian bastante. Sí. Lo digo, güey. Bueno, no sé. Entonces, no tengo la esperanza que vaya a querer. Sí, confiamos. ¿Qué resultado damos, Pauly? 0-1. ¿0-1? 0-1. Hemos metido en todos los partidos de casa. No hemos perdido ninguno. No es un perdón, es hombre. 0-1. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Oye, están para romper. Las habéis ganado, no habéis perdido ni un partido en casa. No hemos perdido. ¿Hemos en pa' todos? ¿Uno llega? Joder, ¿solo en pa' todos? Joder, no es pa' todos. Los últimos 12 seguidos los hemos ganado. Bueno, ¿cómo es la probabilidad? Hay que volver a la media, hay que cortar eso. Exactamente, sí, sí, eso es verdad. ¿Qué tal Kike González? ¿Estáis bien? ¿Contento? Bueno, bueno. ¿A Bobina? Bien. ¿A Bobina? Juan no juega, pero Bobina, ¿no? ¿Seguís teniendo, o sea, tenéis un poquito de rejordos? Se fue una cláusula que al día siguiente se doblaba la cláusula. 6 millones. Pues que se joda, porque este año va a subirnos a Sula y el Deport con Fala Sula también. ¿Es el Cordero o eso? Se joda. Rubén, Rubén, Rubén. Bueno, el año pasado le guardamos un encarillo. A ver, pues nosotros pensamos que os habéis equivocado fichando por él. Sí, mira. Bueno, pues está viendo bien aquí. El año pasado, no sé, pero este año está con las pilas puertas, las paras todas. Así que tenemos a Sergio Herrera y no lo moremos. No sé, yo creo que es de la mejor parte de la segunda, Sergio Herrera. Bueno, la verdad que está bien. ¿La primera vez que venís a Barcelona? Bien. ¿Y? Bien, os cuento a media lejos. Sí, sí, sí. Es espectacular. Y no somos malos, ¿eh? Vemos en el disco. Nos viene un gran charajo, oye, venidos con nosotros. Ah, no, tío. Aquí somos muy hospitalarios. La peña piensa que aquí somos súper agradecidos. En el campo va a ser otra cosa, también os lo digo. Pero, o sea, no con vosotros. Sí, sí, sí. Oye, chicos, pues nada, muchas gracias. De nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos veremos las caras en el campo. Venga, chicos, suerte. Gracias, gracias, gracias. Gracias, venga. Gracias, venga. Gracias, venga. Gracias, venga. Gracias, venga. Gracias, venga. Entonces, vamos a agregar el ritmo. Ólex, era mejor chato. Gracias, venga. Gracias, venga. Estamos aquí, mucha gente del Depor hemos visto, ¿eh? Sí, qué valor, ¿eh? Venir por las calles que me han dado por la del Depor. Que sí, hay más gente del Depor que de Osuna, ¿eh? Así que espero que a la tarde esto cambie un poco, ¿eh? Las peñas se mozaron un poquito hoy, ¿eh? Pero bueno, ya había gente, pero no tanta. Y nada, que nos vamos a ir nosotros a hacer una entrevistilla por ahí que tenemos interesante. Pero no digas, no digas. No digas, no digas. No digas nada, Osasuna, ¿eh? Joder azul, ¿eh? Vamos. Sí, me da, si no hubiera visto. Claro, ahí estamos. Esto está todo pensado. Y nada, que empieza a haber un poquito de hambre, que nos vamos a hacer cositas y que... Un pinchito, una cervecita. Yo sí me voy a echar una cervecita hoy. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena!